Durante dos días, más de 1.600 estudiantes de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Panamá mostrarán su talento, destreza y habilidad en el Campeonato Internacional de Robótica VEX 2023, que se inauguró en Michoacán para lograr su pase al Mundial. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue el encargado de inaugurar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, CECONEXPO, la competencia organizada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CECITEM y la Academia Ester. Diviértanse, que ganen mejor. Éxito a cada uno de ustedes en esta competencia. Este tipo de eventos es para compartir aprendizajes, manifestó el mandatario en su mensaje. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.